Esta tarde, los miembros de una iglesia en Ilopango se llevaron el susto de sus vidas al verse cara a cara con las llamas de un incendio que arrasó con todo lo que encontró a su paso. Maciel Méndez nos cuenta los detalles. Una de la tarde con 40 minutos, una explosión proveniente de la iglesia Misión Cristiana Elímenilopango alarmó a las personas que se encontraban cerca. Fue una explosión, se oyó ¡pum! Y después fue la llama que se fue para arriba y ahí solo humo se veía, no se veía llama pues. Y rapidito, gracias a Dios, vinieron los bomberos y ya arreglaron todo ahí. Se trataba de un incendio que arrasó con todo a su paso, reduciendo a escombros los materiales de limpieza de una bodega. Tan solo botes de pintura y galones de detergente fueron las únicas cosas que pudieron recuperarse. A eso de la una y cuarenta comenzamos a observar que salía humo por este lado de la iglesia, la iglesia es bastante grande, y venimos a revisar y nos dimos cuenta que era una de las bodegas que había agarrado fuego. ¿Qué almacenaban en esta bodega? Papelería, implementos de limpieza, pinturas y básicamente eso. Cuerpo de bomberos y protección civil atendieron el llamado a tiempo y lograron sofocar las llamas antes que se extendiera al resto del edificio. Fue un incendio bastante fuerte porque era una bodega que estaba cerrada, entonces necesitábamos ventilar y eso nos estaba afectando. Gracias al llamado oportuno de las personas que lograron detectar el incendio a tiempo, eso nos ayudó a que este no se propagara mucho más rápido. Naturalmente nosotros estamos acostumbrados a ver en áreas abiertas, pero nos asusta un poco más el hecho de verlo allá en infraestructura, porque sabemos que siempre hay personas adentro, ¿verdad? Entonces creo que lo más preocupante fue ver que por más que los bomberos intentaran apagar, siempre volvía a fluir lo que era el fuego. Las autoridades presumen que fue un cortocircuito el causante del siniestro. Sin embargo, las investigaciones serán las que lo determinen. Por otro lado, la iglesia canceló todas las actividades de este día para resguardar la seguridad de la congregación. Con imágenes de José Escobar, para Noticias 4 Visión, Maciel Méndez.